Mi nombre es René González, soy uno de los cinco cubanos que estuvimos presos en cárceles norteamericanas. Me encuentro en este momento en Caracas. Queremos invitarles, exhortarles a participar en la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará en Bruselas entre el 17 y el 18 de julio, como alternativa a la Cumbre de CELAC-Unión Europea. Creemos que es un momento muy importante en que estamos viviendo un cambio de época, en que se está resquebrajando la hegemonía del imperialismo norteamericano sobre el resto del planeta. Y nos parece que en el contexto de esta Cumbre de Unión Europea-CELAC, que tiene muchas implicaciones para las relaciones de Europa con América Latina, la participación de personalidades, organizaciones, grupos de solidaridad en esta Cumbre de los Pueblos es muy importante. Y bueno, queremos aprovechar y saludar a los participantes en esta Cumbre, desearles éxitos y sobre todo que podamos llevar al terreno los acuerdos que tomemos en función de transformar la relación, yo diría, y con el perdón de los que no coinciden conmigo, de infuncional entre lo que llamamos enfermísticamente el primer mundo y el tercero. Les envío un abrazo a todos, les exhorto nuevamente a participar en la Cumbre, y bueno, les deseo éxitos en sus aspectos.